Música Música Cuando las cosas van mal, mira para el horizonte Si las cosas van mal, mira para el horizonte Cuando las cosas van mal, mira al horizonte Esta señal está escondida en tu interior Si tú la sientes y la encuentras, la mandas al exterior Te convierte en la marea de esta canción Dale las gracias a la madre creación Por estar vivo y respirar, por poder mirar al cielo Cada noche hacia la luna, gritar hasta llorar Llorar de la felicidad y ser sincero Sentir ese escalofrío como tu me atanto Hoy de repente eres más fuerte Y de esta antes la señal está presente Solo brita en tu interior Te deseo valorarte, darte cuenta y convencerte Dentro de ti hay un gran león Música Cuando las cosas van mal, mira para el horizonte Música Busca la solución que está dentro de ti Busca la solución que está dentro de ti Tan solo escucha la llamada de tu corazón Busca la solución que está dentro de ti Tan solo escucha la llamada de tu corazón Esta es la solución que está dentro de ti Y yo Cómo decir y cómo sentir y cómo explicar el arte Cómo enseñar lo que yo siento y convencerte Cómo describir y cómo escribir, cómo dibujar mis frases Y yo Busca la solución que está dentro de ti Tan solo escucha la llamada de tu corazón Hasta esta solución que está dentro de ti Hasta esta solución que está dentro de ti Cuando las cosas van mal, mira para el horizonte No mires para atrás Cuando las cosas van mal, mira para el horizonte Si las cosas van mal, mira para el horizonte No mires para atrás Cuando las cosas van mal, mira al horizonte No mires para atrás No mires para atrás Hubo un momento en el que opté por emigrar Opté por embarcar Me buscaba de otro lugar Mi corazón me lo pide aquella mañana Y mis cuatro cosas y maseñas Realidad y sueños Me ha convertido en un ladrillo sin queño Para poder amanecer junto al mar Poder mirar al horizonte Cada mañana siempre a despertar Hacer realidad mis sueños A convertirme en aquellos inviernos Para poder amanecer junto al mar Poder mirar al horizonte Poder mirar al horizonte Poder mirar al horizonte Cada mañana siempre a despertar Digo Oh Soledad Oh Soledad Dime dónde estás ¿Qué me aportarás? Oh Soledad Si algo quiere algo tendrá que pagar Seguro Oh Soledad Ay, Dios, mi amor Un momento en el que opté por el invierno Te podré embarcar en busca de otro lugar Mi corazón me lo pide aquella mañana Y mis cuatro botanitas en la mañana Se han ido a tu sueño A convertirme a aquellos inviernos Para poder abrir su alma A terminar al horizonte Cada mañana siempre despertarme En realidad mis sueños A convertir en verano aquellos inviernos Para poder amanecer junto al mar Poder mirar al horizonte Cada mañana siempre despertarme Oh, soledad Dime dónde estás Qué me aportarás Oh, soledad El que algo quiere, algo tendrá que pagar No lo duden Oh, soledad Oh, soledad Oh, soledad O soledad Hola, hola Buscala la soledad O soledad Siente la distancia De la soledad Siente el amor De la soledad ¡Suscríbete al canal!